Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente Bésame otra vez, suave, yo quiero sentir tus labios suavemente Bésame un poquito, suave, besa, 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 besa Bésame otro ratito Bésame otra vez, te chato para andar Cuando tú me dejas, me santa en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y te pregunto Gracias por ver el video.